El presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Venezuela, Felipe Martínez Cova, calificó de inconstitucional el proyecto de ley de arrendamientos inmobiliarios, ya que a su juicio el instrumento legal solo defiende a los inquilinos. Destacó que se trata de una ley parcializada que desconoce los derechos de los propietarios y aseguró que de ser aprobada podría generar graves problemas en el sector inmobiliario. No es que pretendamos defender a los propietarios inescrupulosos, que pretendamos defender a aquellos quienes, haciendo abuso de la propiedad como tal, pues avasallan a los inquilinos, sino que nosotros lo que pretendemos es que exista una paridad de derechos, que exista una equidad en cuanto a lo que es el derecho a la propiedad, conjuntamente con el derecho que tienen todos los venezolanos a tener una vivienda digna. A este evento asistió el presidente de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito, quien afirmó que el Gobierno Nacional ejerce una estrategia de control que limita el desarrollo productivo de la nación.